Quiero saludar con enorme gusto a Erika Zahid Canabati, licenciada en mercadotecnia y publicidad, y a lo que nos truje mi mexicana rifada. Lanzaron la primera agua de tuna natural y envasada en México. Y yo por lo que sé, ustedes son dos mexicanas rifadas, chavas, ¿qué edad tienes? En realidad somos tres. Son dos mexicanas rifadas y un mexicano rifado, hermano de la otra mexicana rifada. ¿Y de edad no rebasan qué? 28, 28 y 29. Fíjate. Pero llevamos en esto desde los 24. A ver, Erika, cuéntanos, ¿cómo desarrollan, cómo le hicieron? Porque lo que yo puse es primera agua de tuna que sabe a tuna y que no tiene calorías. ¿Qué beneficio? Yo ya la tomo en mi casa. ¿Qué hicieron? ¿Cómo desarrollaron esta agua de tuna? La verdad es que es una maravilla de producto. Mira, te voy a platicar el proceso de cómo fue. Yo y Pau, mi socia, estudiamos en Centro de Diseño. Es una excelente escuela. Y la verdad es que nos dio muchísimas herramientas para decir, ok, ¿quieres emprender? Emprende. Claro. Y es posible en México. Con todos los obstáculos que hay, con todas las barreras, se puede hacer. Entonces, salimos de la universidad, hicimos la tesis juntas y dijimos, bueno, hay que sacar nuestra tesis. Nuestra tesis no era suculenta. Era otro proyecto. Suculenta se llama así, el agua. El agua de tuna es suculenta. Ajá. Y nuestra tesis no era suculenta. Era otro proyecto que decidimos sacar. Y estuvimos un año y cachito trabajando en él. Y la verdad es que al final vimos que sí estaba difícil. Había bastantes como temas de costos, de producción, de inversión, de desarrollo, de tecnología. Y dijimos, bueno, a ver, esto no está jalando. O sea, tenemos que tener la sabiduría para decir, pues no está funcionando, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estábamos constituidas como una empresa de bebidas mexicanas y queríamos sacar una bebida mexicana. Entonces empezamos a investigar. Dijimos, a ver, bueno, ¿cuáles son las tendencias en México? Vimos que por un lado estaba todo el tema del fitness y del bienestar y de una vida saludable y del ejercicio y de comer bien y de ya no meterte veneno a tu cuerpo. Y por otro estaba todo el tema del nuevo amor por México. Fue justo cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y los mexicanos se revelaron y dijeron, ¿en este qué nos va a estar diciendo? Nosotros somos unos fragones. Y entonces todo el tema del consumo local, consumo mexicano, produce aquí y compra acá. Entonces dijimos, bueno, a ver. Y empezamos a ver tendencias en todo el mundo. Veíamos que, por ejemplo, en China había un agua de bambú muy buena. O en Canadá, una de maple. Y decíamos, bueno, pues las traemos. Dijimos, no, ¿por qué? Mejor hay que sacar algo en México que sea mexicano. Entonces dijimos, ¿cuál es la fruta más mexicana que hay? Pues la tuna. O sea, está en nuestro escudo nacional. Entonces ya empezamos a investigar y dijimos, bueno, ¿por qué nadie lo ha hecho? Vamos a ver cuáles serían las barreras de entrada, cuáles serían los temas difíciles. Y pues sí, al final todo proyecto tiene sus retos. Empezamos a investigar y vimos que hay muchísima tuna en México y que no toda se utiliza. Lo que se utiliza es el nopal. Se cultiva muchísimo nopal y se exporta y se consume y todo, pero la tuna no. Entonces dijimos, bueno, además hay que aprovecharla. O sea, en lugar de que se tire o de que se eche a perder. Hay que hacer la agua de tuna. Hay que hacer una agua de tuna. Ya, trajimos a un ingeniero químico de la UNAM, un buenazo, que él nos hizo toda la formulación. Y fueron meses de formulación porque era bueno, a ver, ¿con qué la vamos a endulzar? No podemos endulzarla con azúcar porque justo queremos que sea un producto bien natural, que no tenga azúcar. Exploramos desde stevia, miel de agave, miel de... O sea, exploramos mil cosas hasta que llegamos a la stevia natural. Y luego dijimos, bueno, a ver cuánta pulpa le vamos a poner, qué tuna vamos a usar, porque hay muchísimos tipos de tuna. Hay tuna verde, hay tuna roja, hay tuna morada, hay tuna naranja, y todas son de diferentes nopales. Yo te quiero invitar a que nos cuente la historia. Sí, estamos clavados aquí. Estamos clavados y tengo que entregar los micrófonos. Ah, a ver, a ver. A ver, ¿vienes de regreso a contarnos la historia? ¿Vienes otro día a contarnos toda esta historia de emprendedoras? Claro que sí. Pero mientras tanto, si tú te la rifas por México, pues nosotros vamos a rifárnosla por el agua de tuna. ¿Dónde la podemos comprar? Ok, está en... Tenemos tienda en línea, que es tomasuculenta.com, y te llega directo a tu casa por caja. ¿A todo el país? Nuestra tienda en línea a Ciudad de México, pero estamos en Amazon. En Amazon llega a todo el país. Perfecto. Y además estamos en varias cadenas especializadas. ¿Cuáles? Estamos en la Europea, estamos en Orígenes Orgánicos, estamos pronto a entrar a Chedraui. Ojalá. Para que ya que vayan nos busquen. Estamos en varias. Estamos en todos los hospitales ángeles, en las farmacias. Muy bien, ajá. Estamos en gimnasios, centros de yoga. Ahí está. Dos chavas y un mexicano rifado. Vénganos, por favor, a contar la historia. Toda la historia. Porque cuántos tipos de tuna, porque... Claro. ¿Cómo le haces? O sea, tienes la idea de que te tienes que dedicar a algo y quieres desarrollar algo en pro de México. Sí, pero ¿por dónde empiezas? Y ellos son un ejemplo. Se llama suculenta. Envasada en México, hecha en México. Imagínense. ¿Qué pero le pones a estas ideas? Ninguna. Ninguna.